¿Van a salvar el mundo, papá? No, no, Diego, solo vamos a tomar unas fotos y a vigilar un lugar. ¿Contra los malos? Exactamente, Diego. Tu papá y nosotros nomás combatimos a los malos porque los buenos somos nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Y por qué están vestidos iguales? ¿A dónde van? Van a ir a vigilar un lugar para ganarle a los malos. ¿Cómo es eso, Dieguito? Yo no lo entiendo. Simple, doctora. ¿Vamos a ir a salvar a Eva Soler? Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.